ok bueno habíamos quedado la clase anterior en lo siguiente ya habíamos hecho el login ya teníamos para crear una nueva cuenta entonces registramos los valores y habíamos revisado que ya se encriptara de cierta manera la contraseña miren que ya la tenemos de una u otra manera encriptada entonces ya podemos empezar a trabajar con la ejecución que ya tenemos ya empezamos a verificar entonces aquí directamente ya tenemos listo todo ok bueno vamos entonces a terminar esta partecita del crudo que tenemos que hacer pues en este momento ya sabemos que estamos encriptando de la manera correcta entonces este mensaje del eco ya no me interesa tenerlo este mensaje del eco tampoco vamos a descomentar este código y vamos a iniciar pues con lo que teníamos listos entonces que vamos a realizar vamos a capturar primero la información que viene del login listos el login me va a enviar el nombre el número de cédula el email me va a enviar el rol y me va a enviar la contraseña esa información toda la tengo que guardar entonces vamos a empezar a guardarla creando variables entonces tenemos el nombre que viene de un post cierto que son los nombres nombre solito perdón tenemos también cc que es el número de la cédula viene directamente desde desde este input tenemos el email también vamos a colocarlo email ok bueno miremos como está aquí email está con la e mayúscula aquí super listos seguimos vámonos ahora con el rol se les olvide entonces vamos con el rol 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 ok ah bueno está en mayúscula no me voy a equivocar ok seguimos rol contrasena ya la tenemos mirenlo aquí está entonces ahí está el momento miren que ya son la información que necesito capturar hacemos conexión a la base de datos lo mismo lo mismo que hemos hecho siempre ya entonces aquí viene el cambio insertamos dentro de la tabla usuarios aunque no estoy muy seguro como le coloqué si fue usuario o usuarios entonces vamos a a corroborar listos duda o pregunta ya saben me van escribiendo bueno entonces vamos a a verificar a ver yo me ubico por aquí vamos a ir a las tablas tenemos usuarios cierto miren aquí están los atributos usuarios entonces usuarios ahí estamos bien entonces tenemos que guardar cc email rol e-mail rol recuerden que pues esto es igual en todos los scrubs que hemos hecho nada nuevo contraseena y nombre mirenlo aquí nombre cuántos valores vamos a insertar vamos a insertar 5 entonces voy a seguir utilizando marcadores anónimos cierto ahí ya los tenemos insertamos dos registros más en este caso serían 4 y 5 serían 4 y 5 respectivamente y los ajustamos al valor el primer valor sería cc entonces enviamos cc el segundo sería el email entonces enviamos el email se les olvide que cuando manejamos marcadores anónimos el orden se afecta miren que yo le estoy diciendo que vaya en este orden que está aquí entonces él lo debe recibir de esa manera si lo coloco en desorden pues me va a ubicar la información de manera incorrecta entonces hay que tener cuidado con eso vamos a enviar el rol que sería el tercero el cuarto ya sería la contraseña pero en este caso vamos a enviar la contraseña encriptada listos ya no nos interesa la contraseña que el usuario escribió por ahora necesitamos enviarla ya encriptada y la quinta sería el nombre entonces lo tenemos en el atributo nombre ejecutamos y listo vamos a probarlo hasta ahí miremos a ver si si nos funciona registrar o no un usuario entonces vamos a ver guardemos listos entonces fuimos por aquí a nuestro formulario regresamos al login vamos a abrir entonces cierto ejecutamos vamos a cargarlo cierto ahí ya estamos listos para empezar a trabajar y lo que vamos a hacer es lo siguiente listos vamos a darle clic en registrarse porque todavía no tengo una cuenta entonces vamos a colocar de nombre entonces Freddy Cabacho cédula 123456 ah bueno pero nosotros no recuerdo si vamos a registrarnos con la cédula o con el email bueno voy a colocar 1234 para acordarme el email entonces voy a colocar mi email normal como si me fuera a registrar en serio listo contraseña y contraseña también 1234 también voy a colocar lo mismo de mi usuario para que no se me olvide vamos a darle clic en registrarnos nos queda en blanco la pantalla es una buena señal recuerden que no hay redirección entonces vamos a mirar nuestra base de datos hacemos nuestra consulta entonces el asterisco from usuarios y vamos a mirar si nos registro y miren que efectivamente nos funciona la inserción como tal cargame la lupita aquí miren que si verificamos pues el ya nos registro nuestro ID que es un incremento la cédula el email nuestro rol administrador la contraseña encriptada a pesar de que yo escribí 1234 pero yo encripto y el nombre entonces miren que hasta el momento estaríamos bien listos entonces ahí vamos hagan esa parte esa primera partecita y cuando ya estén ahí avanzamos ok después de solucionar ahí unos errores bueno mientras solucionaban errores lo que hice fue colocar esta imagen aquí al inicio del ejercicio y esta otra también al inicio listos que es lo único que que pues vamos a necesitar hacer por ahora ok bien que vamos a hacer ahora ahora vamos a tener que hacer el ingresar al sistema necesitamos verificar cierto que la cédula y la contraseña que son los valores que nosotros estamos haciendo cierto verdaderamente se verifiquen que si sean correctos dentro de nuestro sistema que es lo que nosotros vamos a necesitar hacer ok entonces vamos a ello listos ya este guardar lo vamos a dejar así por ahora ahorita tenemos que volver porque tenemos que hacer la redirección a digamos una pestaña principal pero por ahora no la vamos a hacer eso lo hacemos ahorita más tarde entonces que vamos a hacer tenemos que irnos al login y en el login pues nosotros ya habíamos dicho que íbamos a trabajar algo que se llamaba el verificar login miren cierto es este el verificar login que era el que íbamos a hacer para verificar la cédula y la contraseña que el usuario llegase a colocar ahí en ese momento entonces vamos a irnos al verificar login listos entonces aquí estamos como vamos a necesitar consultar cierto algún dato primero porque yo necesito que cuando el usuario digite una cédula una contraseña y le de ingresar yo debo a ir con esa cédula y verificar en el sistema si él ya está registrado y si es la clave correspondiente o sea que yo primero voy a tener que consultar como tengo que consultar pues entonces me voy a traer por ejemplo el ejercicio del mostrar puede ser miren este mostrar me lo voy a llevar y lo voy a colocar en verificar login listos entonces mirenlo ahí conectamos a la base de datos común y corriente cierto entonces selega asterisco from usuarios pero aquí ya hay algo importante tengo que hacer una condición where donde la cédula sea igual al valor que yo voy a seleccionar listos que voy a seleccionar pues el valor que viene de una variable que se va a llamar cc esa variable obviamente va a llegar por un método post porque miren que si nosotros verificamos el login miren vamos a verificarlo estamos enviando por un método post cierto miren recuerden que aquí tenemos dos formularios miren uno aquí y otro aquí no pasa absolutamente nada cada uno el botón de cada uno va a llevar a lugares diferentes entonces digamos que no no importa si él va a un lado o va para el otro lo importante es que haga lo que yo quiera entonces como va a llegar a verificar pues van a llegar estos dos valores cc y contraseña vamos a recibirlos entonces recibamos a estos señores aquí entonces vamos a recibir a el método post que en este caso es cc con la primera mayúscula porque así lo tengo aquí en el in aquí está listos la segunda es contraseña cierto que llega de un atributo también por método post o que también por ahí mientras Brian nos compartió hace un rato ojo con dejarme espacios aquí ojo miren aquí no me pueden dejar espacios aquí miren a pesar de que él puede que ignore esos espacios eso puede ser un error a futuro en un servidor entonces tengan mucho cuidado con ello esto va junto puede haber espacios ahí entonces tal vez vi que de pronto tenían ese error sino pues sencillamente lo dejan así como está y faltaba contraseña que son los valores que tenemos que traer desde el otro lado listos que son los que necesitaríamos esos valores van a llegar y yo inmediatamente voy a hacer una sentencia y voy a consultarme la cédula que ese usuario acabo de digitar de una vez la preparo la consulto y convierto eso a un objeto cierto entonces miren vamos a convertir a un objeto que se llama objeto objeto usuario vamos a llamarlo objeto usuario y por último lo que voy a hacer es hacer un bardo cierto para sencillamente ver que consulto ese señor listos entonces yo necesito objeto usuario que es lo que yo voy a consultar entonces mirenlo ahí que es lo único que hicimos en verificar login traernos los valores que van vamos a corroborar lo que es cédula y contraseña nada más no le voy a pedir ningún otro valor porque solo necesito eso así como cuando nos lo llevamos en un correo en facebook en lo que sea nos piden el nombre de usuario y contraseña aquí el nombre de usuario es la cédula y la contraseña es la contraseña conectamos a base de datos hacemos nuestra sentencia sql ojo que necesito sencillamente consultar solo un registro no necesito que me consulte todos los que hay o sea búsqueme esa cédula si encuentra pues traigame el objeto porque con él lo vamos a trabajar listos miren hasta ahí lo vamos a dejar entonces que vamos a hacer yo en este momento yo registré hace rato otro otro usuario cierto miren tengo un dos tres cuatro y un dos tres son los dos usuarios que tengo mirenlos ahí un dos tres cuatro y un dos tres vamos a verificar si es cierto que esos son los usuarios que tenemos ok entonces cédula un dos tres cuatro contraseña un dos tres cuatro le vamos a dar clic en ingresar miren que inmediatamente él fue y si nos consultó ese valor miren si nos dijo la cédula un dos tres cuatro si se encontró miren corresponde a este correo es un administrador la contraseña aquí está miren super encriptada listos obviamente aquí esto es prueba recuerden que esto pues no el usuario jamás debería ver esto recuerden esto es solo para nosotros mientras estamos programando entonces miren que hasta el momento ahí ya nos está trayendo los datos que necesitamos ok listos ya sabemos que salió que pasa si no yo coloco un valor que no exista miren un dos tres y un dos tres ah bueno eso sí existía un dos tres miren que si me lo consultó que era el otro pero si coloco un dos tres cuatro cinco que es un valor que no existe una cédula que no existe pues el arreglo me va a llegar en cero o sea me va a llegar vacío eso que quiere decir quiere decir que pues en este momento no hay o digamos que no hay por decirlo una manera un usuario registrado en el sistema listos eso me va a traducir ahí bueno entonces que vamos a hacer aquí ya sabemos que con eso consultamos si es o no el usuario correspondiente bien entonces arrancamos aquí a condicionar lo que necesitemos como ya tenemos ese objeto recuerden que aquí vamos a necesitar poder trabajar ese objeto como ese objeto viene aquí hay varias maneras de hacerlo podríamos traerlo de una vez como un arreglo o sencillamente lo podemos recorrer con un for each entonces para que sigamos haciendo lo mismo que venimos haciendo vamos a recorrerlo mejor entonces hacemos un for each cierto y el for each pues sencillamente me va a recorrer al usuario el usuario viene desde este objeto listos yo abro y cierro y lo dejo así porque necesito que lo recorra y me guarde todo aquí como es una fila nada más pues él no necesito que haga nada más por ahora listos entonces él ya me va a convertir las propiedades que este objeto tiene me las va a guardar el usuario para yo poderlas usar entonces empezamos a verificar en este momento vamos a hacer una condición que condición vamos a necesitar miren vamos a realizar primero vamos a condicionar cuando es cuando el usuario si existe y ya vamos a condicionar cuando el usuario no exista que debemos hacer entonces que es lo primero que yo tengo que hacer bueno yo le debo yo le debo yo le debo llamar le debo decir verifíqueme si el usuario en la propiedad contraseña ¿cierto? listos que es el lugar donde nosotros lo tenemos aunque aquí podríamos hacer podríamos hacer con un operador ternario para que sea más cortico bueno no creo que creo que lo podemos hacer así nada más ¿listos? entonces listos aquí tenemos la contraseña que acabó que actualmente tenemos ¿cierto? que es la que vamos a verificar entonces ¿qué le tenemos que decir? le tenemos que decir lo siguiente por favor utilice la librería password verify ¿cierto? esa librería tiene dos parámetros miren los que aquí me los está nombrando recuerden que cuando le ponemos el mouse encima visual studio como nos dice que deberíamos hacer ahí entonces miren lo primero que él me dice es por favor coloque primero la contraseña ¿cierto? la contraseña que el usuario acabó de colocar y después el hash ¿qué es el hash? pues es la contraseña encriptada que el usuario que guardamos en base de datos o sea que primero yo le voy a decir por favor verifique ¿cierto? la contraseña que el usuario acabó de registrar coma y después compárela con la contraseña que tenemos encriptada este método internamente va a ser la comparación entre las dos miren esta contraseña es la que el usuario escribió o sea que él nos escriba ya 1, 2, 3, 4 y esta es la que llega super encriptada o sea él va a comparar eso con todo el larguero que llega de la encriptación entonces él compara esas dos y si hay coincidencia pues él nos va a arrojar un verdadero o un falso en su defecto entonces miren vamos a hacerlo aquí un mensaje que diga contraseña correcta ¿listos? contraseña correcta de lo contrario vamos a enviar un mensaje que diga contraseña incorrecta listos para que él verifique ok miren hasta ahí hasta ahí estamos realizando este primer ejercicio vamos a ver cómo nos funciona voy a volver volver a mirar contraseña sí ok aquí sí se llama el método así quería corroborarlo entonces miren vamos a probar miremos a ver si esto es cierto entonces actualicemos ¿cierto? ingresemos al sistema con el usuario que yo tenía 1, 2, 3, 4 ¿cierto? y la contraseña es 1, 2, 3, 4 entonces le damos clic en ingresar y me dice que la contraseña es correcta miren ahí sí me verificó vamos a hacerlo ahora al revés contraseña incorrecta miren 1, 2, 3, 4 y yo voy a escribir aquí Freddy 1, 2, 3 le damos a ingresar y miren que nos dice contraseña incorrecta o sea que no deberíamos permitirle el ingreso al sistema miren entonces ya con eso tenemos la primera parte de cómo verificar ¿cierto? cómo verificar esto que es la parte en la que necesitamos que haga todo el proceso ok mirenlo ahí lo tenemos pero qué va a pasar si de pronto ese usuario nos llega en blanco miren vamos a hacer un bardoom a usuario ¿cierto? y vamos a ver los ejemplos ok esto es para nosotros mirenlo entonces me voy a devolver miren si es un usuario real 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 ahí me equivoqué en la contraseña entonces miren el bardoom me dice que encontró todo el objeto me trae todo el objeto y me dice contraseña incorrecta ah bueno entonces estamos bien pero qué pasa si el usuario no existe miren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y yo coloco 1 y 2 miren él me va a decir indefinida la variable usuario miren me va a llegar nula ojo miren si ven o sea la variable se trató de acceder y miren que ya entonces me va a arrojar un error o sea que cuando cuando llegue o sea cuando el valor se haga ¿cierto? cuando se haga el ejercicio y ese valor llegue vacío o no encuentre nada miren que estamos teniendo un error entonces aquí es donde tenemos que condicionar ¿listos? entonces ¿cómo vamos a condicionar? necesitamos que antes de que se haga esto inclusive el for each porque miren que el for each también me lo está desde la línea 21 tengo un error nulo ah bueno desde aquí miren dice que esa variable se recorrió y no encontró nada o sea quedó nul o sea que podríamos condicionar de esta manera entonces vamos a hacerlo de esta forma entonces miremos vamos a ver si lo podemos hacer entonces ¿qué le decimos? vamos a decirle que sí y vamos a utilizar por ejemplo existen varias librerías que podemos utilizar está iset que me sirve para verificar si el objeto fue inicializado o sea se creó en algún momento o está empty para poder saber si el objeto llegó vacío o no llegó vacío vamos a ver cuál de los dos se nos ajusta mejor aquí vamos a probar primero con empty yo le digo que si usuario llegó vacío ¿cierto? miren quiere decir algo de lo contrario quiere decir otra cosa esto solo es prueba ya ahorita lo vamos a ajustar por ahora voy a comentar este código ¿listos? entonces mírenlo acá si es vacío entonces yo voy a mandar un mensaje que diga el usuario no se encontró ¿listos? en caso de que llegue lleno entonces vamos a mandar un mensaje que diga el usuario si se encontró aquí por fuera ok miren vamos a probar a ver si esto nos sirve y es aplicable a lo que tenemos entonces actualizamos colocamos un usuario que no exista le damos una contraseña cualquiera le damos ingresar y miren lo que me dice el usuario no se encontró o sea que este señor si viene vacío miren que ahí en ese momento ya podemos interpretar eso ¿listos? entonces ¿cuál sería la interpretación? cuando si encuentre el usuario él tendría que realizar esta verificación ¿cierto? mirenlo acá porque él va a mandar ese mensajito bueno retornemos aquí actualicemos 1, 2, 3, 4 le damos enviar miren que el usuario si se encontró ¿si ven? entonces ¿qué sucede? él lo está verificando si esta variable se llenó o no se llenó ¿por qué? porque encontró o no encontró la consulta entonces aquí este if nos va a permitir trabajarlo de esa manera le decimos si viene vacío es porque no encontró usuario pero si viene lleno es porque si encontró entonces en ese caso yo le voy a decir que si encontró que por favor ejecute este if que yo acabé de hacer ¿listos? mirenlo aquí ¿por qué lo vamos a ejecutar desde ahí? vamos a ordenarlo un poquitico miren vamos a ordenarlo de esta manera este señor lo vamos a correr un poquitico por acá para que ustedes lo vean ahí dentro de las opciones dejémoslo así para que se vea ordenado entonces miren si él no encuentra el usuario sencillamente nos envía un mensaje y nos dice no encontró pero si se encuentra el usuario él va a verificar si la contraseña es correcta o no entonces vamos a corroborar entonces actualizamos y verificamos un, dos, tres, cuatro si existe y un, dos, tres, cuatro le vamos a ingresar contraseña correcta está muy bien ahora una contraseña incorrecta miren un, dos, tres muchos números le vamos a ingresar y nos dice contraseña incorrecta entonces miren que de esta manera ya estamos controlando aquí y aquí es donde empezamos a desarrollar nuestra lógica por eso en algoritmos vimos cómo hacer condiciones anidad vimos diferentes ciclos vimos switch aquí es donde empezamos a poner en práctica todo eso eso no, no lo vimos ahí de lujo listos entonces miren aquí ya empieza esta primera parte de poder hacer una pequeña condición que nos permite validar si el usuario llegó o no llegó dependiendo del valor que pues hayamos registrado ok listos entonces ahí vamos ahí, allí los espero entonces cómo vamos ok bueno ya estamos eh estamos aquí adelantando ya continuamos después de del pequeño pausa recuerden que ya tenemos pues lista nuestra condición que nos permite saber si si encontró o no encontró la contraseña hasta ahí quedamos cierto entonces ya sabemos que si el dígito una contraseña correcta pues ah bueno en este caso incorrecta pues manda el mensaje y en caso de que sea correcta pues miren que él envía que la contraseña es correcta y haríamos algo entonces ya llevamos la primera parte ahora sí vamos a empezar a vincularnos en algo diferente en que en que vamos a empezar a generar ahora ya el mensaje que va a retornar o que nos va a enviar sencillamente el sistema en caso de que nosotros digamos no la contraseña estaba errada o el nombre de usuario estaba errado ya lo podemos controlar entonces buscamos algunas alertas y pues quedamos en que vamos a trabajar con suite alert entonces la página es esta suite alert gase.org se las voy a enviar para que entren y descarguense en este momento lo que nos pide para trabajar que en este caso nos dice que green starter entonces nos dice acá que para poder trabajar necesitamos un script que se llama suite alert JS entonces lo que van a hacer es lo descargamos o lo utilizamos en línea descarguémoslo entonces vamos a copiarnos la ruta completa la pegamos aquí en un ladito clic derecho guardar como y vamos a guardarla en nuestro proyecto en la carpeta de JS que se llame suite alert listos vamos a dejarla ahí pues para que la podamos utilizar en caso de que no tengamos internet y estemos de pronto haciendo ejercicios o programando algo listos entonces vamos a descargarla ya saben solo copian el search lo pegan en un navegador guardar como y lo guardan en JS si nos damos cuenta aquí ya quedó guardado entonces ya me tengo que ir esa login cierto porque es el que estamos utilizando y bueno voy a leerme si en la documentación me dice que debo utilizarlo en algún lugar en especial creo que no entonces creería que lo voy a cargar al final entonces vamos a cargarlo por aquí al final entonces vamos a decirle script search que vamos a cargarnos un script script search yo le digo en este momento estamos en login necesitamos ir a js punto punto slash punto punto slash vamos a js y abrimos suite alert punto js verifiquemos si se llama suite alert ok aquí lo escribí mal entonces voy a copiarlo aquí porque se llama suite alert punto min punto js mirenlo ahí ahí lo acabo de copiar listos como verifico que si funciona pues el aquí me dice que por favor coloque por ejemplo hello world con una etiqueta que se llama swall para que cargue algo así entonces vamos a ver si eso funciona entonces vamos a hacer un script cierto y cargamos esa etiqueta ahí chiquitica mirenla copiamosla y vamos a pegarla aquí listos justo después de que hayamos cargado el suite alert solo para probar a ver si funciona entonces vamos a ver actualicemos y miren que si funcionó hello world ok entonces yo creería que ahí ya lo tenemos bien entonces ya lo podemos borrar porque no lo necesitamos por ahora entonces miren ahí estamos solo tienen que descargarse el suite alert pegarlo en su proyecto y cargarlo directamente en login php que es el que estamos haciendo ahí los espero descarguenlo y cuando ya lo tengan todos avanzamos háganle que no no se demora nada ok una vez ahí ya lo tenemos pues ya podemos trabajar bueno entonces lo siguiente que vamos a trabajar es vamos a empezar a generar algo muy importante y es empezar a trabajar con algo que se llaman las sesiones listos para ello pues vamos a revisar lo siguiente abramos acá una diapositiva para trabajar puede ser esta y vamonos por aquí listos entonces vamos a empezar a trabajar con algo que se llaman las sesiones las sessions que son las sesiones en php básicamente las sesiones están ligadas a que nosotros podamos trabajar con algo que se llama el caché del navegador listos que es el caché en el navegador el caché básicamente son archivos temporales o por decirlo de una manera código temporal que va a quedar en el navegador guardado para que el navegador pueda ejecutar algunas cosas en especial digamos que no vamos a utilizar el caché en un 100% pero si vamos a crear variables que van a quedar almacenadas allí para que se puedan reutilizar no importa si el usuario cierra o abre la página o algo en general ustedes por ejemplo yo sé que de pronto alguno nos ha pasado que digamos estamos en una página no sé de compras de algo de ropa yo agrego al carrito apago mi computador vuelvo y enciendo y cuando entro a la misma página el carrito sigue teniendo las mismas cosas entonces así se trabaja con algo que se llaman las sesiones entonces esas sesiones nos permiten crear variables por decirlo de una manera globales que yo voy a poder utilizar durante toda la ejecución de mi proyecto o sea me permite poder tener variables que van a estar en el caché del navegador como tal digamos que rondando ahí la ejecución de mi proyecto o sea van a poder analizarse en todo momento entonces es muy importante el uso de ellas para poder reconocer por ejemplo quién está logueado usted con qué perfil se logueó tener información suya en la manera que se va a trabajar entre otras cosas más entonces es muy importante reconocer esa parte ¿listos? bueno entonces basado en esos ¿listos? basado en esos entonces vamos a empezar a crear sesiones bueno ¿cómo funciona el tema de las sesiones? las sesiones funcionan de la siguiente manera entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? lo primero que tenemos que hacer es irnos para el data irnos a guardar en base de datos ah no perdón en verificar login que es donde estamos haciendo la verificación de la información entonces vamos a empezar a crear sesiones para poder trabajar las sesiones sencillamente se crean siempre es digamos que una convención o es la manera correcta de hacerlo al inicio de cualquier código se debe abrir la etiqueta sesión guión al piso start ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que en este archivo se va a abrir una sesión o sea vamos a poder trabajar con las sesiones que yo quiera crear una vez yo abro pues la sesión va a quedar abierta va a quedar habilitada dentro del proyecto y yo ya voy a poder crear las variables que yo desee o las variables que yo quiera ¿listos? entonces ¿cómo vamos a poder controlar ese tema de las sesiones? entonces lo vamos a controlar de la siguiente manera vamos a crear una variable global que se va a llamar error y en ese error vamos a almacenar pues los errores que nosotros queramos mostrar en nuestro proyecto por ejemplo en este caso yo quiero mostrar que cuando la contraseña sea incorrecta pues inmediatamente se devuelva a la página anterior y le muestre el pantallazo sea en una alerta bueno lo vamos a hacer en un sweet alert o sea pegado ahí en el proyecto o de la forma que yo quiera no importa lo importante es poder hacerlo entonces ¿qué vamos a hacer? en lugar de que este señor aparezca aquí como contraseña incorrecta ¿cierto? este eco que en realidad pues esto fue una prueba ya ahorita lo tendríamos que quitar pues yo sencillamente lo que vamos a hacer es lo siguiente una vez pasa esto ¿cierto? una vez él verifica si la información si estaba correcta o no estaba correcta lo siguiente es pues poder redireccionar al proyecto anterior por ejemplo si la contraseña es incorrecta o el usuario no se encontró pues él va a tener que devolverse para poder verificar ¿cierto? él va a tener que hacer ese proceso entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a quitar este contraseña incorrecta y lo vamos a cambiar por un header ese header pues va a tener un location y lo vamos a enviar a el lugar correcto donde debería que es punto punto slash estamos en data punto punto slash estamos en la raíz nos vamos a page después vamos a login login y después abrimos login php o sea tenemos que devolverlo al login porque pues digamos que si él llegó aquí miren si él llegó acá si él llegó aquí es porque la contraseña es incorrecta listo vamos a dejar comentado esto para que no se nos olvide incorrecto listos ahora si él llegó aquí miren en esta parte de arriba entonces vamos a comentar aquí también si él llegó hasta aquí es porque no hay un usuario con por ejemplo si él llegó hasta aquí es porque no hay un usuario con con ese con esa cédula por decirlo listos mirenlo ahí lo tenemos no hay un usuario con esa cédula entonces para que lo tengamos claro dentro de lo que vamos a enviar ok listos ahí ya tenemos miren entonces error usuario contraseña incorrecto si si sucede entonces vamos a este mismo header vamos a reemplazarlo aquí porque también igual nos vamos a tener que redireccionar en caso de que el usuario no exista o en caso de que el usuario haya colocado una contraseña incorrecta entonces vamos a hacer ese header ahí que nos redireccione vamos a probarlo bueno aunque aquí va a ser un poco complicado probar esto ya que va a pasar muy rápido entonces por ahora digamos que no podríamos hacer una prueba mírenlo aquí que sucedería si yo actualizo miren y coloco un dos tres cuatro y coloco una contraseña errónea le doy ingresar y miren que la redirección ya fue tan rápida que ya regresó pero si es correcto miren un dos tres cuatro y un dos tres cuatro él si se queda allá ¿por qué se queda? porque llegó hasta aquí hasta esta parte del if o sea no entró ni a este señor porque el usuario si existía y la contraseña si estaba correcta entonces no entró aquí por eso tenemos que hacer estas redirecciones ahí para trabajar ok bueno aquí empezamos a realizar el tema de las sesiones ¿qué quiere decir las sesiones? que vamos a crear como les decía hagan de cuenta que es como si fuera un ejemplo de unas variables globales o sea una variable que va a quedar creada ahí en el caché y que pues no voy a poder utilizar y saber pues esa información que contiene entonces por ejemplo si el usuario coloca una contraseña incorrecta pues yo puedo decirle aquí créeme una variable de sesión que se puede llamar por ejemplo error y vamos a decir que el error es el número 1 ¿cierto? o sea ahora vamos a decir error 1 ¿listo? o sea le decimos error 1 lo mismo vamos a hacer si él entró con un usuario que no exista entonces vamos a decirle variable de sesión error y le podemos decir que este sería el error número 2 aunque yo también podría crear aquí un mensaje personalizado yo puedo decir aquí escribir cualquier cosa como es una variable puedo asignarle valores por ejemplo no existe un usuario en nuestra base de datos con ese número de cc por ejemplo si yo quisiera no existe vamos a corregir aquí listo por ejemplo algo así miren no existe o yo podría generarle por ejemplo un código de 1 vamos a generarlo por ejemplo así como si fuera un texto no importa listos entonces en este caso si lo enviamos aquí este error que sería entonces usuario o contraseña incorrectos aunque en realidad pues podría ser este mismo mensaje para los dos pues si él colocó un usuario que no existía que diga usuario o contraseña incorrectos ¿cierto? no importa miren vamos a crear pues cualquiera de los dos ok entonces miren que lo que va a pasar es si él llega aquí y crea un usuario pues inmediatamente va a crear esta variable de sesión y le asigna este valor si el usuario si existe pero no es la contraseña de todas maneras él va a crear el error y lo va a enviar inmediatamente allá para que lo podamos trabajar directamente en el log ok miren ahí está ¿cierto? claro bueno entonces solo es recordar aquí que es lo que tenemos que hacer crear la sesión en la parte superior del archivo es muy importante que esté porque si la sesión no se crea pues él no va a poder crear diferentes variables de sesión la sesión se debe iniciar siempre al inicio de cada archivo con el que yo vaya a trabajar y en la parte inferior pues sencillamente lo que hicimos fue hacer un header para login y crear una sesión que tenga un mensajito personalizado ese es el mensaje que vamos a ir a mostrar allá vamos a ver cómo no nos las ingeniamos para que se pueda mostrar allá ¿listos? y en caso de que sea la contraseña incorrecta pues también tenemos otro mensaje personalizado ok bueno ahí vamos cuéntenme si vamos todos ahí y avanzamos bueno ya entonces tenemos nuestras variables de sesión creadas dependiendo de lo que vaya a pasar aquí ¿cierto? o sea ya tenemos listo lo que vaya a pasar entonces nos fuimos acá a nuestro proyecto ¿qué vamos a hacer? pues cuando él llegue aquí pues debemos enviar ese mensaje entonces ¿cómo lo vamos a enviar? pues vamos a irnos al login y dentro del login lo primero que yo tengo que hacer ojo aquí importantísimo es iniciar php en la parte superior ¿cierto? tengo que iniciar php cerrarlo inmediatamente y aquí debo iniciar el session start ¿por qué? porque si no no se podrían trabajar con las sesiones entonces es muy importante que lo abramos al inicio de cada archivo que necesitemos para trabajar sesiones entonces en este caso el session va a estar aquí en la parte superior ahí lo vamos a encontrar ¿ok? una vez lo tenemos miren que aquí inmediatamente para que nos cargue en la parte superior yo podría enviar un eco con la información que tenga el session en la propiedad error o bueno en la variable error por decirlo de una manera ya podemos enviar un mensaje a ver que contiene esa variable como es una variable global pues sencillamente va a tener esa información entonces ojo ahí miren vamos a probarlo entonces yo actualizo y miren que inmediatamente me va a decir indefinido pues la variable error pues no se reconoció no importa vamos a ver si nos crea la sesión entonces vamos a ir a la cédula 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 y le vamos a dar clic en ingresar ¿listos? miren que tan pronto volvimos miren que ya ese mensaje nos cambió ¿por qué? porque ya la variable se creó o sea el que hizo yo me lo guié entonces él llegó hasta acá y resulta que él llegó hasta esta condición la contraseña no era la correcta o sea que él inmediatamente dijo que esta variable va a tener este nombre y miren que fue el nombre que me arrojó en la parte superior usuario o contraseña incorrectos ¿qué pasaría si el usuario no existiera? miren vamos a colocar uno que no exista y le doy a ingresar pues miren que cuando él vuelve miren no existe un usuario nuestra base de datos con ese número de cédula ¿listos? miren que ahí ya estamos volviendo con el mensaje que tenemos claro o sea hasta ahí ese mensaje se va a seguir manteniendo miren así yo actualice la página ¿cierto? ¿por qué? pues porque la variable de sesión se creó miren inclusive si yo cerrara el proyecto y volviera y lo abriera miren si yo vuelvo y lo abro aquí en login miren el error persiste porque la variable aún está creada o sea la variable sigue estando activa ¿por qué? porque la sesión se sigue manteniendo entonces así yo ya puedo empezar a controlar los mensajes que tenemos miren que aquí ya tenemos un mensajito que vamos a ampliar ¿listos? por ahora es lo primero que estamos haciendo crear una variable de sesión y que vamos a poder abrir o conocer en cualquier momento miren que ahí la tenemos ahí ya no se nos abrió ¿listos? como les decía este mensajito pues lo podríamos mandar por aquí por aquí en cualquier lado entonces no importa donde lo podemos lo tendríamos pues no hay no hay ningún problema podríamos hacer ¿listos? bueno ese mensajito que tenemos ahí pues sencillamente tenemos que cuando el usuario regrese a nuestro proyecto ¿cierto? o sea cuando haga la redirección mirenlo aquí o sea cuando el venga hasta acá cree la sesión me redireccione y la muestre yo inmediatamente después debería ya borrar esa sesión o sea debería digamos que debería quitarle ese mensaje ¿para qué? para que cuando yo vuelva a actualizar la página pues no me siga apareciendo si ven que yo por ejemplo volví a retornar el usuario estaba incorrecto pero él me sigue mostrando el error miren el error nunca va a acabar entonces en este caso una manera muy sencilla es cambiarle el valor si yo por ejemplo le digo que sesión en la propiedad error ¿listos? lo dejamos en blanco o sea que ya después de que él muestre el error que traía sencillamente lo dejamos en blanco o sea ya lo pusimos en blanco después de que llegó ¿listos? entonces mírenlo aquí entonces actualizamos él nos va a aparecer una vez pero volvemos a actualizar y miren que ya se nos desapareció entonces miren va a funcionar de esta forma ojo aquí un, dos, tres, cuatro y una cédula incorrecta entonces yo le doy click él va hasta allá ¿cierto? miren el proceso que él hizo él fue hasta acá verificó que la contraseña estaba incorrecta y se devolvió y me mostró el error inmediatamente después borré el error para que no me siguiera apareciendo o sea que si yo actualizo esto se tiene que quitar miren si ven que ya se quitó ya no aparece absolutamente nada y si el usuario no existiera pasaría lo mismo miren él iría me mandó el mensaje de error actualizamos y ya se nos quitó del mensaje miren que es una manera muy simple de empezar a crear y modificar variables de sesión que nos permiten mostrar o quitar mensajes durante la ejecución que tengamos es muy importante conocer esa parte ¿listos? entonces si les queda claro por qué estamos haciendo esto y cómo lo estamos controlando para mostrar ok bueno ya depuramos algunos errores entonces seguimos bueno ya estamos aquí en que en que ya nos está redireccionando el mensaje de error que necesitamos ¿cierto? o sea ahí nos está saliendo de la manera correcta o sea está haciendo lo que necesitamos quisiera bueno en este caso entonces vamos a retomar y vinimos aquí entonces ya este eco de que envía el mensaje no lo necesitamos ¿por qué? porque yo no quiero que me cargue el mensaje aquí en la parte superior ¿cierto? yo quiero que cargues con un con un sweet alert entonces lo tendré que quitar pero yo quiero que cargue solamente cuando se tenga que mandar un error o sea que aquí tenemos que hacer una condición ¿cierto? entonces esa condición me va a decir lo siguiente bueno podríamos vamos a hacer una prueba recuerden que vamos a hacer pruebas entonces empecemos aquí entonces yo quiero que me verifique si la sesión error es igual a a entre comillas quiere decir que yo no voy a hacer nada o sea no voy a enviar ningún mensaje ¿cierto? porque en este momento no hay ningún error o sea si no hay error no envío nada de lo contrario o sea si viene algún otro mensaje aquí si yo tengo que enviar ese mensaje eso lo vamos a enviar digamos que aquí dentro de php para poder comunicarnos con javascript hay una manera muy sencilla y es dentro de un eco podemos enviar la etiqueta script ¿cierto? mírenlo aquí abrimos y cerramos la etiqueta script esto si pues nos toca hacerlo así es como la manera y aquí punto y coma y aquí si podemos enviar una alerta vamos a enviar una alerta normal y ya ahorita lo cambiamos por el otro o no utilicemos de una vez el otro no recuerdo como se llama vamos a mirar sual miren tenemos que escribir sual para que funcione swal swal entonces sual y decimos aquí algo vamos a hacer una prueba mandemos aquí holi listos solo para saber si ya está funcionando él va a enviar ese mensaje cuando llegue un verdadero error si no llega un error pues él no mandaría nada entonces vamos a vernos aquí miren volvemos al proyecto actualicemos si actualizo miren no debería mandar nada ¿cierto? hasta que no pase un error cuando pase un error ahí se debería salir ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un usuario que no existe le damos a ingresar él debería volver y aquí debería cargar ese proyecto vamos a ver qué pasó miremos a ver si hubo un error dicen que no está definido sual miren no está definido me dice que hubo un error aquí ah entonces ya sé en qué error cometimos mire resulta que él está tratando de buscar esta etiqueta y resulta que yo aún no he cargado el sweet alert porque miren que lo tengo por allá abajito entonces recuerdan que el ejercicio el ejemplo yo lo hice justo debajo de él como él no ha cargado entonces él no reconoce a ese señor entonces en ese caso me va a tocar subir a este señor voy a quitarlo listo el sweet alert del fondo que lo tenía y voy a dejarlo al inicio tengo que dejarlo antes de él porque si no él no lo va a entender entonces vamos a hacerlo puede ser antecitos de este php justo ahí cierto porque si no él no me va a entender que yo quiero trabajar con sweet alert ok entonces lo que hice fue traérmelo de por allá abajo y lo pegué acá arribita nada más entonces ahora sí nuevamente vamos a actualizar si actualizo miren que no el mensaje lo borró entonces no hay problema pero si yo entro aquí 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y envío le doy ingresar y y y tampoco sucedió nada vamos a ver entonces que pasó seguimos con error me dice que ah que esto es una promesa y no lo puedo cargar después del dom miren que tenemos un problema aquí con las alertas ay aquí nos va a tocar hacer algo bien complejo para poder hacer ese sweet alert a ver que se me ocurre por lo pronto mandemos una alerta normal y ya ahorita miramos como solucionamos porque si no me toca hacer aquí un document ready esperar que el documento cargue y ahí si mandar el mensaje bueno espérenme a ver que solucionamos miren voy a volver a actualizar vamos a mandar una alerta sencilla a ver si funciona actualizamos 1,2,3,4,5,6 1,2,2 le damos click y miren que ahí si nos cargó miren y tan pronto seguimos actualizando miren que ya ya básicamente no aparece nada o sea que ya ahí no tenemos hasta ahí llegó el mensaje listos pero vamos a arreglar esto yo no quiero que escriba ollie si no quiero que me mande el error que viene de allá con esta variable entonces en este caso yo tengo que concatenar cierto entonces aquí miren en este punto yo voy a concatenarle a ese señor entonces aquí yo tengo que concatenar lo que quiero que se envíe que quiero que se envíe lo que tenga en la variable de sesión que se llama error cierto porque porque yo quiero que se concatenes lo que tiene ese mensaje de error miren ahí estamos vamos a darle a aceptar nuevamente volvemos a actualizar ya les dejo ver el código solo para probar aquí miren 1,2,3,4 y 1,1,1 contraseña incorrecta entonces me debe salir el usuario contraseña están mal vamos a darle clic miren usuario contraseña incorrectos y me regresó super o sea funcionó si actualizo no pasa nada ok está bien ahora miremos si el usuario está no existe si el usuario no existe entonces vamos a darle clic y me dice no existe un usuario en nuestra base de datos con ese número de ese sí aceptar y miren que me retorno o sea que hasta el momento ahí estamos bien ahí vamos perfecto listos ahí está funcionando ok listos vamos bien ahí entonces cuéntenme miren ahí está el pedacito del código háganle porque ya vamos a mirar de qué forma podemos trabajar este submit alert porque miren que nos está generando un problemilla vamos a ver entonces qué solución le podemos dar ok mirenlo ahí vamos ahí estamos bueno seguimos listos aquí tenemos tenemos un pequeño problemita cuando estamos utilizando el submit alert y es que digamos que el primero debe esperar a que todo el documento cargue para que después ejecutemos la propiedad que queremos trabajar entonces para ello nos va a servir la función que tenemos en el footer recuerden recuerden que en el footer tenemos una función similar en el footer miren esta función document.ready ah pero si estamos pidiendo el document yo creo que me va a solicitar trabajar jQuery creería que nos va a tocar cargar jQuery también ok miremos a ver si lo podemos hacer si no nos toca cargar jQuery entonces miren me voy a llevar esto que tengo en el footer obviamente todo esto lo voy a borrar listos y yo que voy a hacer miren aquí debajito entre las comillas yo voy a dejar esta parte pero voy a borrar toda esta miren toda esta partecita no me interesa y yo dentro voy a colocar esta alertica que está aquí cierto pero pues ya no se va a llamar una alerta terminar punticoma aquí ya no va a ser una alerta sino va a ser un SWAL SWAL que era el que necesitamos o sea que le estamos diciendo espere hasta que el documento esté listo y después de que el documento ya haya cargado o sea la página ya haya cargado en su totalidad ejecute este código vamos a ver si así si nos funciona si no nos toca mirar que otra manera puede ser creándonos una función bueno vamos a mirar de que manera solucionamos ya que quisimos utilizar un SWAL en este tema entonces vamos a ver miremos a ver como nos funciona aquí esperemos a ver vamos a cruzar los dedos a ver si nos funciona entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 un usuario que no exista le damos registrar y no miren que nos generó sigue generando un error ah nos dice que no está definido o sea si nos está pidiendo jQuery necesariamente entonces como nos está pidiendo jQuery tenemos que traerlo entonces como nos pide jQuery tenemos que aquí utilizar el script src y vamos a traernos jQuery entonces yo tengo jQuery en slash punto punto js y el jQuery se llama jQuery punto tres punto min punto js listos tenemos que traernos jQuery porque estamos utilizando pues una función de jQuery que es la función del signo pesos y acceder a la propiedad document listos porque pues este es el ejemplo de la función podríamos hacerlo de muchas otras maneras pero por ahora miremos a ver si esta nos puede funcionar entonces miren que lo único que voy a hacer es traerme jQuery a este login recuerden que el login no lo tiene porque no nos estamos trayendo ni el header ni el footer si nos trajéramos el header ya viene todo ahí mire ya viene aquí material style el jQuery no tendríamos que hacer nada de esto pero como el login es un archivo aparte que no teníamos con ningún estilo en especial entonces por eso lo estamos trayendo ahí listos en lo que por eso lo necesitamos ahí por eso él está trabajando de esa manera vamos a guardar y verifiquemos a ver si ahora si nos funciona ahora si entonces volvamos a cruzar los dedos a ver si funciona entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 no existe 1, 2, 3 le damos clic y miren que ahora si nos funcionó no existe un usuario en nuestra base de datos con ese número de cédula ok cierto si yo actualizo miren que el error no aparece nuevamente sencillamente aparece una vez y ahora si coloco un usuario que si exista pero que la clave esté mal le damos clic y nos dice usuario o contraseña incorrectos miren entonces ahora si nos funcionó entonces yo creo que en esa partecita ahora si acertamos allí listos entonces mirenlo sencillamente fue traernos el jQuery nuevamente pero utilizar una función que se llama document ready recuerden que esto lo hacemos para poder que este código no se ejecute a menos de que el documento ya haya cargado en su totalidad o sea que todo el código hagan de cuenta que el finalizó de leer todo hasta aquí y ahí si ya se ejecutó ese código por eso nos estaba generando un error de que el decía que no podía ejecutar porque hasta ahorita como que se estaba cargando bueno en realidad es algo de que se llaman unas promesas en el curso de de javascript que estamos haciendo ahí van a van a ver y van a analizar un poquito ese tema de las promesas pero en capítulos un poquito más adelantados entonces ahí vamos claro si hasta ahí les funcionó aquí seguimos listo bueno después de de solucionar algunos errores ya nos funcionó entonces aquí está para crear una cuenta ya sabemos cómo quedó ya sabemos que si colocamos un usuario un usuario correcto pero con contraseña incorrecta pues nos va a decir usuario contraseña incorrecta y en caso de que sea un usuario que no exista pues le estamos diciendo no existe un usuario en la base de datos con ese número de cédula listos pues para que sean dos errores personalizados ese suite a leer ustedes también lo pueden editar cierto miren que aquí hay varios ejemplos miren aquí como una con un título aquí tenemos con un botón miren con un botón de suces entonces este botón lo podríamos cambiar miren podríamos darle otra propiedad tenemos warning error suces o info entonces podríamos también hacer esa personalización de ese mensaje entonces miren él dice primero va el título después la descripción y después el 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 icono por decirlo de una manera entonces podríamos hacerlo nosotros también allá como por ejemplo que yo dijera aquí miren sual entonces lo primero que se va a enviar es que nos dice acá es good job entonces es el título entonces en el título podríamos colocar aquí error cierto coma entonces ahora sí vendría el otro mensaje cierto coma y por último tendríamos que mandar ah bueno tenemos que separarlo por comillas dobles oh bueno eso sí de pronto me va a hacer problema aquí yo creo que aquí sí vamos a tener problemas ahí por eso miremos a ver si funcionan de esta manera error esperemos a ver aquí dice que se llama error ok entre comillas bueno vamos a mirar porque resulta que si yo utilizo comillas aquí voy a tener un problema porque me cierra las comillas del eco entonces ahí vamos a estar un poquitín embolatados ahí con ello ahí nos tocaría utilizar bueno hay otras estrategias mandémoslo así a ver qué nos pasa iremos a ver hagamos una pequeña prueba 2, 3, 4 1, 2, 3 enviamos error usuario encontré incorrectos error no miren que me lo envió todo ahí en un solo mensaje no me personalizó nada él me pide hacer eso allí ok bueno déjenme a ver revisamos si podemos hacer aquí algo espérenme a ver un segundo no creo que no vamos a poder hacer esto bueno aquí aquí nos complicaríamos un montón bueno dejemos lo mejor esta partecita a ver de pronto como la solucionamos más adelante para no atrasarnos mucho aquí lo que pasa es que él me está pidiendo que me envíe todo separado por por comillas y como todo está por comillas entonces pasa ese problema yo creo que entonces lo más fácil va a ser entonces más bien cargarnos aquí un método y ese método cargarlo al final puede ser una solución muy rápida ok miren vamos a hacer esto muchachos como yo necesito ah pero no podría tendría que mandar esto en un parámetro ok bueno listos no aquí yo tratando de mirar a ver como lo solucionamos sin hacer tanto problema vamos a hacernos lo siguiente miren justo debajo de php vamos a hacernos un script aquí y vamos a crearnos una función un método ese método se va a llamar mensaje cierto miren vamos a crear un método que se llama mensaje listos abrimos y cerramos y mensaje recibe una variable que se llama el error cierto miren ahí vamos a recibirlo entonces que vamos a hacer yo me voy a quitar este mensaje de aquí y me lo voy a copiar acá listos aquí sencillamente lo que voy a ejecutar es ese mensaje cierto pero dentro de los paréntesis yo le voy a enviar lo que tiene la variable de sesión que es error listos miren vamos a hacer ojo que esto lo estamos haciendo justamente para 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 ah pero no me dejó enviar aquí me va a tocar concatenarlo espérenme a ver vamos a ver si así me lo deja enviar correctamente y aquí pues yo sencillamente le digo que aquí va a ir entonces la primera va a ser error coma después va a venir este error error y después dejamos entre comillas esto sería algo así miren muchachos error 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 el título va a ser error este es el icono del error y este sería el mensaje error que enviamos desde acá entonces aquí miren la solución que hicimos fue esta bueno aunque no sé si me funcione es crearnos un método para poder llamarlo directamente desde javascript porque es que desde php es bien engorroso poder trabajar cosas de javascript entonces digamos que solo voy a ejecutar un método y le voy a mandar como parámetro la variable de error para que llegue ese mensaje voy a ver si esto me funcionó listos entonces actualicemos 1 2 3 4 1 2 le damos entregar miren que ya me dio un error por aquí me dice que tengo un error en la línea 6 o sea que línea 6 de php o sea que está iniciando tengo un error aquí directamente voy a quitarle estos punticos a ver si no me genera error ok como podríamos hacer para enviarlo para enviar este mensaje sino que nos den error a ver que más errores teníamos nos dice que tenemos un error en la línea 12 o sea que por aquí tenemos varios errores bueno ¿qué se me ocurre para solucionar esto? ¿qué se nos ocurre? ¿qué se nos ocurre? bueno espérenme un segundo vamos a tratar de mirar tengo un problema con este método mensaje de error que raro bueno vamos a pasar el segundo el video para que no nos estengamos a ver si solucionamos bueno decidimos revisar más adelantico a ver como personalizamos ese mensaje de suite alert porque es que aquí tenemos un problema entre PHP y JavaScript por lo pronto pues dejarlo así mientras avanzo en lo que queríamos finalizar para el día de hoy entonces ojo aquí ya tenemos en los mensajes de error ¿cierto? cuando tenemos el tema de que el usuario no está o de pronto colocó una contraseña incorrecta ¿qué nos hace falta? cuando ya el usuario verdaderamente se loguee cuando el se loguee tenemos que enviarlo directamente a algún lado ¿cierto? o sea debe haber una página pues de inicio donde el llegue y se pueda generar digamos que en este momento podríamos crear una porque no tenemos ninguna página de inicio o podríamos redireccionarlo a donde nosotros quisiéramos puede ser por ejemplo los pagos el listado de pagos el logique cualquier página en general entonces en este caso vamos a crearnos una en page ¿cierto? vamos a crear aquí una que se va a llamar index.php esto va a ser la página inicial porque esa es la página que nos va a cargar todo entonces como es la página inicial pues ya sabemos que es lo que tenemos que cargar tenemos que cargar el header y tenemos que cargar el footer ¿cierto? porque es lo que normalmente cargamos vamos a hacer un h1 y en ese h1 miren vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a iniciar la sesión entonces vamos a hacer un session start ¿listos? como el session start ya se creó aquí ya nosotros podemos manejar el tema de la sesión como tal o sea ya podemos trabajar entonces aquí le podemos enviar un echo ¿cierto? podemos enviar un echo en php que me permita saber una variable que vamos a crear en unos instantes por ejemplo ¿listos? que esa variable diga la variable de sesión que se llame señor ah listo super ya la revisamos vale vamos a terminar aquí entonces ya revisamos y dejamos ahí en el video a ver como como lo lo realizamos tenemos entonces vamos a crearnos una sesión que se llame nombre donde vamos a guardarle el nombre del usuario que se acabó de conectar ¿cierto? el que acabó de loguearse al sistema entonces mírenlo esto sería el index tendría solamente esta partecita entonces si vamos al data miren vamos a ir al login al verificar ¿qué vamos a hacer? en lugar de que este echo ¿cierto? miren salga con una contraseña correcta lo vamos a redireccionar al inicio y vamos a crear una sesión y la sesión se va a llamar nombre allá como yo la coloque voy a dejarlo en minúscula para que no me genere problema pues para recordar que se llama así en minúscula y yo ya no le voy a escribir nada miren no le voy a escribir aquí nada solamente yo le voy a decir que lo que tenga en el objeto usuario en la propiedad nombre creo que así se llama en la base de datos miren nombre entonces inmediatamente lo guarde en esta nueva sesión quede guardado en esa sesión y hacemos una redirección a la página cierto entonces actualmente estamos ahí en data entonces lo que yo voy a hacer es borrarme aquí y yo le digo que vaya hasta index.php listos porque porque necesito que se redireccione al index cuando se loguee con un usuario correcto miren lo que hicimos entonces colocamos el header y la sesión de nombre y creamos un archivo index con el header y con el footer listos y en un h1 mandamos el mensaje que diga sesión nombre entonces yo le voy a escribir como por acá bienvenido al sistema proyecto proyecto axisena señor o señora puede ser así y que aparezca inmediatamente el nombre listos mirenlo ahí ya les dejo ver el código y miren como va a funcionar entonces ojo aquí actualizamos vamos a verlo 1-2-3-4 que era la cédula que teníamos y 1-2-3-4 le vamos a ingresar y miren que inmediatamente nos salió bienvenido al sistema proyecto axisena señor Freddy Camacho que era la persona que actualmente se había logueado si yo me registrara con otro miren por ejemplo carlos gonzález por ejemplo cédula 1-2-3-4-9 email 1 arroba s.com contraseña 1-2-3-4 también le damos registrarse cierto ya no registro bueno este también tenemos que solucionar esta redirección listos entonces nos vamos al login 9-9-9-9 y 1-2-3-4 le damos ingresar y miren que entonces ya nos dice bienvenido al sistema proyecto axisena señor carlos gonzález listos mirenlo ahí lo tenemos ok bueno entonces como vamos bueno entonces miren muchachos hasta aquí queda esta segunda parte obviamente nos falta todavía lo tenemos ahí a medias tres cuartos entonces miren que ya cuando yo me logueo con un usuario si nos permite ingresar y de una vez nos envía el mensaje de la persona que ingresó ya después vamos a cuadrar muchas más cosas que vamos a ir como que arreglando dentro del proyectico entonces vamos a dar el video hasta aquí y revisamos los que pronto estén atrasados